Y ahora, la lección, la lección final, antes de Navidad, es esta, del Magnificat. Hemos dicho que los pastores verán a Jesús, pero pasando por María. Encontrán a María y a Jesús. Y María está aquí porque es la madre, en primer lugar, y en segundo, porque es la autora del Magnificat. La autora del Magnificat significa, tú vas a Belén. En Belén nace el hombre nuevo, es decir, la capacidad de renovación constante de la humanidad, el niño de la humanidad, es el hijo de esta mujer. Y tú preguntas, bien, pues los hilos de la renovación de la humanidad. De otra forma, el futuro que esperamos, ¿por qué cauces vienen? ¿Por dónde encontraremos la fuerza del futuro que esperamos? ¿Por dónde pasa? Y María está ahí de pie junto al niño y te dice, te lo voy a contar. Aquí los puntos. Esto es el Magnificat. Por esto está Lucas ahí. La pone Lucas ahí. Cuando tú buscas al Mesías, el Mesías es la capacidad de futuro de la humanidad, la esperanza, la esperanza de las generaciones, la esperanza. La esperanza de hoy, claro, la del siglo XXI, es la esperanza. Y tú dices, ¿y por dónde viene la esperanza? ¿Por qué caminos viene la esperanza? ¿Qué aguas pasan que lleven a la esperanza? Y entonces no es Jesús quien te lo dice, es María. Y te dice lo siguiente. Primero, el texto original de Lucas es griego. Bueno, traduzco rápidamente, traduzco mal, que ustedes tienen el Magnificat en castellano, que está muy bien traducido, por cierto. Pero me gusta insistir en las palabras de Lucas. Primero, primer punto. Estamos preguntando a este niño, que es el futuro de la humanidad, que ahora hoy necesitamos porque nos nace un futuro turbulento y sospechoso, e incierto además. Este niño, ¿por dónde vienen las líneas de fabricación del futuro? Y María dice, primero, Megalinei exige mutonquirion. El María dice, engrandece mi alma al Señor. Bien, está bien. Traduzco. Doy gracias al Señor. Fíjate qué respuesta. Primera actitud. Si quieres que las aguas del futuro pasen por tu Navidad, ponte lo primero en acción de gracias. Todo tiene sentido. Mira, mira, quince años. Quince años. No lo sabemos hacer, no lo hemos logrado todavía. ¿Ves por dónde viene el futuro? Cuando tú, pase lo que pase, das gracias a Dios. En la desgracia igual, ¿eh? Da igual, da igual. Primero, ábrete en acción de gracias. Pero María que espilla a los quince años. Lo dice muy bien. Porque uno puede abrirse así en acción de gracias desde fuera. Ah, no. Epsigemu. Desde el cogollo de mi ser me abro en acción de gracias. Que te nazca dentro. No son labios los que dan gracias. Es la actitud del corazón. Epsige significa el cogollo, el alma. Que decimos nosotros. Lo más profundo de mí, donde yo soy yo, se abre en acción de gracias. Primer punto. La Navidad pasa por aquellos que saben que todo tiene sentido. Y que pase lo que pase, tiene sentido. Y hay que bendecir a Dios. Bendice mi alma a Dios. Traduzco a San Lucas y digo, desde lo más profundo de mi ser, mi vida es una bendición a Dios. Primero. Empiezan las aguas a hacer rumor ya y ruido. Las aguas del futuro están ahí. Primer punto. Desde el cogollo de mi alma engrandezco a Dios. Segundo. Oti eblepetzen epitentapeino sintes dules autu. Lo de tapeino sí, ya lo he explicado una vez, lo diré rápido. Primero. Segundo punto. El primer punto es, soy yo toda acción de gracias. Segundo punto. Porque Dios me ha mirado. Ustedes saben lo que significa esto. ¿A ustedes les ha mirado Dios alguna vez? ¿Sabes cómo mira Dios? Mirar. Mirar. Uno puede mirar y no ver. Ah, mirar y no ver en griego tiene un verbo. Orao. Orao. No usa orao San Lucas. Mira qué pillín. En castellano. Igual que la neurón de antes. No te das cuenta. Uno puede mirar, ¿cómo miro yo? Y veo y no veo, ¿no? Y aunque les veo, pues yo que sé, la mayoría no sé, ni que llevan por dentro, ni su historia, ni su... Mirar y no ver se dice orao. María. María. Dice, eblepetzen. Blepo es mirar fijándose. Y dice María, Dios se ha fijado en mí. Más, más castellano todavía. Dios ha puesto sus ojos en mí. O sea que tú me miras por dentro y verás en mí los ojos de Dios puestos. Amén. No digan que no es poeta la mujer. Claro, con Dios dentro cualquiera. No, a veces Dios está dentro y no encuentra cauces para expresarse. Y María era todo cauce. ¿Ves el futuro? Todo cauce para Dios. Así que tenemos un primer punto, acción de gracias. Después, mi acción de gracias es un florecer desde el interior porque Dios ha puesto en mí sus ojos. Yo he sido mirada por Dios. Y digo, la mirada de Dios, ¿cómo será? María lo sabía. La mirada de Dios, cuando es de verdad y la dejas, engendra un niño siempre. Así que si uno dice, Dios me ha mirado, sí, Dios me ha mirado. ¿Y qué? Que muy bien. No te ha mirado. ¿Te ha dejado un niño dentro? Si te ha dejado un niño, te ha mirado. Si no te ha quedado nada dentro, no te ha mirado. No te equivoques. ¿Lo ves? El niño, no te ha dejado un viejo. Un viejo no deja a Dios. ¿Lo ves? Uy, sí, es mucha lección y deberíamos aprenderla. Y María lo sabe. Está preñada de Dios. Todo el lío aquel del Espíritu Santo. Ahí está. Lucas lo ha contado antes, adrede. Dios, Eblepsen, Dios ha puesto sus ojos en mí y los ha puesto como Dios solo los pone. Me ha hecho fecunda. En virginidad. Es decir, siendo estéril, me ha hecho fecunda. Igual que Ana. Bien igual. Así que Ana era estéril y María era virgen, por decirlo rápidamente, que es otro misterio espléndido también. Solo Dios estrena. Lo demás no estrena nada. Esto es la virginidad de María.